Mi ilusión ha sido estar aquí en parte de Guatemala para venir a trabajar aquí desde el Petén. Entré trabajando como ayudante y empecé a escalar en varias áreas de trabajo. Tengo ya 14 años, estoy trabajando como piloto mezclador. La rutina del trabajo es de ir a dejar el concreto. No tenemos una hora exacta, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Podemos trabajar 12 horas, 13 horas, 14 horas. Siempre nos ubicamos con nuestro equipo de protección personal. Lo que es el casco, lentes, tenemos mascarilla y nuestros guantes. Tenemos una bitácora donde nos permite ver un listado de todo lo que tenemos que revisar en el camión. Y aparte de eso, algo que se nos pueda ocurrir a nosotros donde podamos ver alguna posible avería. Empezamos a verificar posibles fugas que tenga nuestra unidad. Revisamos los niveles de aceite, las tensiones de las fajas, los filtros que estén en su nivel. Verificamos que nuestras extensiones estén ajustadas. Nuestros cables, las llantas, nuestros pies de vías, nuestras luces laterales, las luces de arriba, las luces de trabajo, los documentos del camión. Verificamos también que tengamos nuestros dispositivos de seguridad. Todos nos alegramos por los edificios que se miran, por lo que hacemos día a día. Cuando yo paso, miro a tal edificio, yo digo, ah, yo ahí vine, ¿cuántas veces? Lo que disfruto de mi trabajo es que cada día hacemos buenas obras. Me ha ayudado a seguir adelante con mis hijos para andar cada día afuera en estos camiones.